saludo mi gente bienvenido una vez más al canal de ley o con otro contenido más de que chingin para hoy aquí vamos a estar hablando del nuevo evento no te me vaya porque vamos a estar hablando de todos los detalles de este evento como se hace para que desde hoy que veas este vídeo y no sabías de este evento lo haga porque vas a poder conseguir todos es más grave mora gratis y nuevos ítems de decoraciones para la actualización 1.5 así que no te me vayas quédate aquí y comencemos bueno 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 vamos a comenzar como pueden ver aquí de fondo tenemos la página el website de la fábrica de sueños si no sabes cómo acceder a este evento abajo en el enlace en la descripción van a tener en la página el link directo para que te tire a este evento que de parte de mi hoyo es un link de parte de ellos es oficial así que vamos a darle el botoncito de comenzar vamos a entrar al mundo de nosotros ya está la página que a mí me sale porque ya yo terminé las guías y los tutoriales que te enseñan para que tú aprendas ok luego está la base en la página tuya y tú vas a ser tu propia base de tu propia casa a tu manera ok vamos a empezar a hablar de todo a la parte de arriba tenemos las opciones básicas desde idioma quitarle el sonido a la website y obviamente las decoraciones que han desbloqueado compartir y ayuda ok aquí en esta parte de aquí dice conseguir más materiales si le damos aquí vamos a conseguir las recompensas que cada 15 días y qué recompensas son estas les voy a explicar con calma cada vez que tú haces estas misiones son por cada 15 días van a obtener estos materiales una una madera unos bóker de agua unas tacitas haras de agua y una servilleta envolvida ok ya yo le di recogido porque obviamente ya yo me entre el evento hoy accedí al juego de gauging impact hoy y compartir el evento una vez ya yo recogí todo esto ya no puedo hasta en 15 horas ok entonces estos materiales se acumulan aquí y entonces aquí tú tienes que hacer una variación o sea tienes que variar la mezcla de ciertos materiales para entonces poder obtener nuevos crafteos o sea les voy a explicar ahora a la parte de abajo dice que son 15 nuevos materiales y tú crea los 15 vamos a tener lo más especial primeramente 20 protogemas 30 protogemas 30 protogemas más más una cama y al final 40 protogemas y una valla con que una baqueta que se yo eso pero para cambiarse o decoración anyway ok esta noción principal le vamos a dar aquí volver al interior y esta es nuestra base aunque pueden ver aquí están mi base le tengo una camita y ya si no tengo nada más es como una camita le damos aquí en construir ok y aquí tenemos a la parte de abajo las opciones que hemos desbloqueado y esas son las cosas que hemos desbloqueado a través de la recompensa tenemos la cama podemos poner la cama donde tú quieras obviamente no la pueden ponerla arriba porque te va a decir que no podemos poner la alfombra aquí ok alfombra si la quieren poner más hacia abajo le dan a la parte de arriba y entonces aquí arrastran las cosas ok pero yo como la tengo aquí está mi pequeña base si está comenzando el día de hoy ok venga aquí tenemos unas escaleras para bajar vemos una biblioteca entonces seguimos por aquí y eso es prácticamente lo que tengo hoy puedo ponerle más cosas obviamente si podemos ponerla aquí seguimos por aquí hacemos otra decoración aquí ponemos una chimenea aquí podemos poner más decoración ahí y vamos decorando a su manera ok luego que terminen de ahí le van a dar guardar ok se ha guardado con éxito y nos salimos entonces vamos a enseñarle una de las cosas más importantes que usted dirá de hecho pero como vamos a hacer una mezcla de diferentes materiales para poder conseguir nuevas cosas pues les voy a dar una guía de las cosas que yo he hecho que como pueden ver aquí aquí no te dice cómo se hace porque obviamente no te dice el tercer material entonces vamos aquí aquí dice si tú unes ok un palo con esto más otra cosa que no te dice lo que vas a obtener lo de aquí ok pues vamos a enseñarles lo que yo he conseguido la cama 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 madera bóker de agua y taza de agua no sé por qué hago porque será al menos que sea una cama de agua vamos a tener una cama alfombra dos copitas con esto que está aquí chimenea bóker de agua taza de agua y esto es una servilleta una te como es que si yo biblioteca madera madera bóker de agua escalón madera bóker de agua y tela ok ya estos son la descripción de ustedes como pueden ver aquí pueden observar son muchas cosas que la cual las vamos a ir desbloqueando poco a poco y yo me voy a encargar de que ustedes las tengan todas ok así que por eso le digo que suscríbete al canal dale esa campanita activa para que entonces no te pierdas todo estas decoraciones de bloqueo para poder obtener toda esta recompensa así que nada miente ese es el evento antes de terminar quiero que ustedes vean la recompensa que son reales vamos aquí a quitar el website vamos entonces entrar a genching entonces vamos aquí al correo y miren la recompensa se expiran 29 días esto me lo acaban de dar el 21 que hoy a las 9 y 20 de la mañana son las 9 y 47 entonces ocho mil proto de ocho mil mora 20 proto gemas mora 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 y ya ok entonces obviamente y la recompensa que nos dan cuando descubramos los cofres ok les voy a enseñar aquí nuevamente estas son las 20 de proto gemas que les acabo de enseñar y estas cosas van a pasar al correo ok entonces ustedes dirán leyó pero cómo vamos a utilizar esos materiales no todavía no se pueden utilizar pero la lógica dice lo siguiente miren la lógica y la matemática y no sólo al verla está vamos a hacer lo siguiente hoy estamos a 21 y el día 28 sale la actualización faltan 7 días 7 días falta vamos aquí vamos a hacer los cálculos conseguir materiales conseguimos un material de cada uno tres veces son tres recompensas cada 15 horas o sea que estamos hablando de que el día tiene 24 horas y le descontamos 15 y nos van a sobrar aproximadamente nueve horas son las nueve horas que ustedes van a dormir entonces si sumamos dos días son 48 horas en dos días y si sumamos dos veces 15 horas son 30 estamos hablando que en dos días vamos a poder recolectar dos veces y media esta recompensa dos veces ok entonces por cada cinco o sea por cada de tres días y medio aproximadamente casi cuatro nosotros vamos a poder completar uno por ejemplo dos días y hoy es miércoles ya el viernes vamos a poder llegar hasta aquí o acaso un poquito más luego el domingo vamos a poder llegar por lo menos hasta aquí y entre el lunes o martes llegaremos aquí de la semana que viene y ya el miércoles en la actualización luego estos materiales los vas a terminar utilizando cuando obviamente salga la recompensa en la actualización a 1.5 así que esos son los cálculos hay más o menos para que ustedes tengan un conocimiento y cosas así ok sé que nada miente eso ha sido tido todo no olvides suscribirte darle like activa la campanita si no no les va a llegar los vídeos porque youtube no les sale de los pantalones enviarle los vídeos a ustedes así que nada miente yo se despide hasta luego no 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 no